Bueno, hasta recién se está comenzando a investigar, hay una persona herida, se está tratando de establecer el tipo de lesiones que tiene, de arma de juego, ha ocurrido entre dos profesionales de la ciudad, y por ahora no voy a dar información, hasta tanto la policía de criminalística termine con las crisis. ¿Hay un suelo detenido? Nosotros vimos que se retiraba una persona en una prisión de detenido. Hay una persona demorada en este momento, sí. ¿Tenía un arma, el arma en su poder cuando lo detuvieron? No voy a dar información respecto de esa circunstancia, toda vez que se esté investigando. ¿Es un tema personal o un robo? Lo desconozco, recién se acaba de ingresar a la oficina por la orden de allanamiento dispuesta por el juez Caimaro. ¿Qué sabe del estado del herido? Está siendo intervenido en este momento en el hospital local. Muchas gracias. ¿Qué tipo de arma era? Hay un arma de fuego secuestrada que se va a apretar y se va a establecer si fue la que se utilizó en el lecho. ¿Los vecinos escucharon una discusión después de disparos? ¿Se pudo determinar el móvil? Nada, se está investigando. Recién acaba de ocurrir hace una hora aproximadamente, así que se está investigando todo. ¿Hay una persona detenida? Hay una persona demorada en este momento. ¿El lecho ocurrió dentro del edificio o fuera del edificio? Dentro del edificio, sí. ¿En la oficina de un contador? En la oficina de un contador. En este momento he intervenido en el hospital, el otro detenido y, te vuelvo a repetir, se están comenzando las investigaciones en este sentido. ¿Se generó una discusión entre ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es algo que tenemos que determinar, a ver qué fue lo que ocurrió. Sí está trabajando el gabinete de criminalística. Acabo de hacerme presente yo, bueno, para autorizar el ingreso, no había ingresado a nadie hasta este momento a la oficina que compartían. Y, bueno, hemos cerrado provisoriamente el ingreso a este edificio hasta que, hasta tanto, se terminen con las diligencias criminalísticas. ¿Se pudo saber qué arma utilizó? Por el momento no. Hay vecinos que dicen haber escuchado una discusión. ¿Estos dos contadores estaban solos en el momento del hecho o había testigos? Bueno, es un dato que, por el momento, no te lo puedo confirmar. La policía está trabajando en ese sentido. ¿En qué parte del cuerpo recibió el disparo, la víctima? Tengo entendido por el momento porque esta persona está en el hospital, pero por el dato del policía que intervino en primer lugar y que, bueno, pudo intervenir primero en el momento, que la herida sería en la zona abdominal. ¿Qué edad tiene? Todavía no tengo ese dato, pero son personas que están entre los 30 y 40 años. ¿La carátula de la causa, por ahora? Por el momento no te lo puedo decir.